Gracias, continuamos en Grupo Mármol y Formas, son las siete de la mañana, treinta y cuatro minutos, esta mañana platicamos con Margarita González Aguirre, directora del plantel Morelia Sur de Icatni, aquí en la capital de Michoacán, y también nos acompaña Marco Antonio Fuentes, el alumno de esta institución, les doy la bienvenida, ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, Juan Carlos, a la orden, aquí estamos agradeciendo la oportunidad que nos brinda. Directora, pues es un abanico grandísimo el que ofrece el Icatni para que la gente se supere, tenga, pues conocimientos extra o adquiera algún oficio. Efectivamente, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán tiene veintiún planteles y Morelia Sur, como usted lo indica, en este momento estamos ofertando nuestro nuevo ciclo de capacitación, septiembre, diciembre, dos mil diecisiete, quiero presentarle a toda la comunidad que hoy me escucha, que tengo doce especialidades, de las cuales se desprenden ciento veintiún cursos que se ponen a disposición de las madres de familia, de los jóvenes, de todos los señores, la ciudadanía en general, que quiera capacitarse con nosotros en esta ocasión a muy bajo costo. Es bajo costo en todo momento, es accesible. Exacto, en todo momento, porque esta institución que es muy noble, además tiene convenios con instituciones, con autoridades administrativas, con asociaciones civiles, con instituciones de gobierno, con sindicatos, y los costos se reducen, quiere decir que si yo oferto un curso de capacitación en cuatrocientos cincuenta pesos todo el ciclo, un cuatrimestre, con un convenio puede tener cien pesos o hasta doscientos pesos, un capacitando pagar por su inscripción. Está pagando dos pesos, hasta menos de dos pesos por una hora de capacitación. Y Marco Antonio Fuentes, bueno, pues es un testimonio fiel, ¿sí? Aquí presente de lo que son los cursos del ECADMI. ¿Cuál tomaste, Marco Antonio? Yo tengo ya un año tomando la especialidad de mecánica automotriz. Acabo de terminar mi tercer curso, lo que es la especialidad pues de mecánica automotriz, el cual pues me ha ayudado bastante, beneficiado bastante. ¿Por qué? Porque pues tengo un ingreso más, aparte de mi trabajo, esto lo estudio en mis ratos libres, y pues así aprovecho a tener un trabajito extra, ¿no? Que todo el mundo pues... A ver, esto es lo interesante, para que la gente lo conozca. Tú trabajas, ¿en qué horarios trabajas y en qué momento tomas? Mira, yo por las mañanas normalmente trabajo, hago trabajos de plomería, electricidad, carpintería, y en las tardes pues estoy estudiando lo que es mecánica. Este último curso tuve la oportunidad de hacerlo los sábados, sabatinos, de ocho en la mañana a tres de la tarde. Esto para que no interfiera con tus actividades normales. Efectivamente, exacto, así es, y pues este, a mí me ha beneficiado bastante, y pues este, creo que a todo mundo este, tener una, no lo sé si que una profesión más, una actividad más, nos abre las puertas. Exactamente, para tener este, pues más ingresos, más oportunidades de trabajo. Y sobre todo, pues este, no delimitarnos, e invitar, pero invitar a la gente, o sea, a los mayores, a los jóvenes, sobre todo, que a veces pues piensan que ya no pueden seguir estudiando por lo económico, este, piensan que se les cierra el mundo, ¿no? Hay oportunidades aquí en Icadme. Yo tengo una experiencia muy bonita, y yo, este, gracias a una excompañera de la secundaria, que está estudiando aquí masaje, fue que me di cuenta yo, y pues aquí estamos ya, un año, estudiando. Muy bien. Y entre estas especialidades que ofrece el plantel sur, ¿cuáles son? Sí, tenemos alimentos y bebidas, un excelente maestro certificado en panadería, para que las madres de familia, las personas, con este producto básico de primera necesidad, desde el primer cuatrimestre ya están vendiendo postres, panes, artesanías con fibras textiles, quiero decirle que tenemos un taller de alfarería en Capula, todos los artesanos que me escuchan, quiero invitarlos para que tengan una constancia, y nosotros se las podemos proporcionar, asistente contable, carpintería, confección industrial de ropa, cuidados complementarios para el bienestar personal, todo lo que es el estilismo, ¿verdad? Diseño de modas, formación de instructores, aquí es muy importante, la gente puede aprender, hasta un profesionista a elaborar un proyecto productivo, a tener emprendimiento, cómo hacer un proyecto, cómo tocarle a una política pública en el gobierno del estado, informática, en todos sus niveles, inglés, mecánica, automotriz, son 12 especialidades que ponemos a sus órdenes, y el ICADMI los invita, aquí hay un lugar para ustedes, señores jóvenes. Y señoras también, por supuesto. Señores, señoras, efectivamente, yo quisiera decirles que aprovechen esta oportunidad, aquí hay un lugar, yo estoy en Austacio Cepeda, número 25, de la colonia Cayetano, Andrade, les ofrezco el número telefónico del 323 5550, Margarita González Aguirre, tiene siempre las puertas abiertas, estoy pidiéndole a la gente que le dé una atención de calidad al público, tenemos una puerta de atención al público, vamos a empezar el 9 de septiembre, los sabatinos, y el día 11 de manera normal hasta el 16 de diciembre, tenemos todas las clases, yo quiero decirles que tenemos en Villas del Pedregal, ya una extensión móvil que tiene 11, 14 maestros, más de 20 cursos, tenemos 25 extramuros, o sea, ¿qué quiero decir? Que no solamente está la infraestructura del ICADMI en Santa María, sino que también tenemos lugares donde quizás cerca de su casa puede tener la capacitación. Y pueden solicitar esta información, yo quiero agradecer a Marco Antonio y a la licenciada Margarita González Aguirre, directora de este plantel sur de el ICADMI en Morelia, esta atención para con el público, para con Grupo Mármor, de ofertar este tipo de oportunidades. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Felicidades. Muchas gracias. Vamos a la pausa siete de la mañana cuarenta.